Íbico, cuando se habla de literatura amazónica, se habla más de poesía que otros géneros. ¿Por qué crees? Bueno, indudablemente que el quehacer poético es un quehacer, desde mi punto de vista, es un quehacer mucho más individual, mucho más reflexivo, más creativo, más intimista, ¿no? Entonces el poeta dice lo que siente, ¿verdad? Y con toda libertad, ¿no? Con plena libertad. Mientras que en la narración es un trabajo mucho más laborioso, ¿verdad? Aunque también se podría, no justificar, pero entender, porque no se ha publicado mucha novela, no se ha publicado mucho cuento. Poesía sí, pero otros géneros no. ¿Se podría entender eso también? Claro, claro. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque hacer una novela requiere un trabajo muy paciente, ¿no? Mucha investigación, mucho estudio, pero además un dominio sobre la lengua, ¿no? Sobre la lengua narrativa, sobre las técnicas narrativas, ¿no? Algo que un poeta no siente, ¿no? Un poeta simplemente dice lo que siente, ¿no? Y no se está preocupando si sus versos son octosílabos o eneasílabos ni nada, ¿no? Dice lo que siente y escribe lo que siente, ¿no? Es un quehacer mucho más personal, ¿no? Que no requiere tanto trabajo, digamos, investigativo, ¿no? A pesar que, digamos, a través de la historia hay narradores que desde la Amazonía han tratado de graficar las vivencias, Genaro Herrera, Humberto del Águila, pero la poesía con Germán Lequerica, con César Calvo, también adquiere una preponderancia, pero dirías que entre poesía y narrativa y novela y cuento, en la literatura masónica, ¿cuál tiene mayor preponderancia? La poesía, indudablemente. Digamos, ¿qué es lo que más identifica a César Calvo? Porque sabiendo que César Calvo tiene una hermosa prosa, ¿no? Sí. Y que pudo haber sido un gran narrador, ¿no? Y sin embargo, lo único que nos ha dejado son las tres mitades de Dinomoxo, con temática mitológica. Pero su poesía tiene una fuerza, ¿no? Su poesía tiene una fuerza increíble, ¿verdad? Es decir, definitivamente es más poeta. Incluso su narrativa es una narrativa poética, ¿no? No es una poesía ni mágico realista, ni nada. Es una narración realmente inédita en la literatura peruana, ¿no? ¿Y Germán Lequerica? Bueno, es un gran poeta, pues sí. Casi olvidado también. Casi olvidado. Bueno, pero yo creo que en parte él es un poco responsable, ¿ah? Porque él es también muy hermético, muy reservado. Germán, yo nunca lo oía a Germán como una persona extrovertida. No, pues. Que busca amigos, ¿no? Él es un poeta muy solitario. Si yo, por lo menos yo recuerdo, yo tengo esa imagen de él, ¿no? Del poeta solitario, sentado en una mesa, en un bar, ¿no? Y entre los poetas a Javier Dávila, ¿cómo se lo podría ubicar? Porque él también tiene poesía, yo considero muy fuerte, muy contundente. ¿O no crees que sea así? No, yo creo que Javier Dávila Durán tiene una poesía sumamente espontánea. Es muy poco elaborada. Javier es, siento yo que Javier es un poeta que le sale la poesía a borbotones, ¿no? Mientras que tú ves la poesía de Legerica, es una poesía trabajada. Trabajada. Se nota claramente, ¿no? Que ha pensado mucho, ha reflexionado mucho para plasmar su pensamiento en esos versos tan hermosos. Jorge Najar, ¿qué te sugiere como poeta? Bueno, igual, ¿no? Najar estaba un poco en la línea de Legerica, ¿no? Sus primeros, por ejemplo, De Malas Maneras, su poemario, De Malas Maneras, es un poeta, es un poema con un lenguaje más simple, más sencillo, ¿no? Más coloquial, ¿no? Pero después de eso, emprende otra etapa de trabajo, Jorge. Parece que él mismo se impone la tarea de ser más riguroso con su poesía e incluso reescribe de Malas Maneras, ¿no? Ya, si tú comparas la última versión de Malas Maneras con la primera versión de Malas Maneras, te vas a dar cuenta de la enorme diferencia que existe. Ahora, pero Jorge también se ha trasladado al ensayo, ¿no? Con mucha información y con mucho pensamiento también, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Bueno, era de esperar eso, ¿no? En algún momento tenía, Jorge tenía que escribir algún ensayo, ¿no? No te olvides que él es profesor con una larga experiencia como profesor de literatura, debe tener muchas cosas que contar, Jorge, ¿no? Además, tiene una gran capacidad de análisis, ¿no? Y, Mívico, ¿cuál crees que es el aporte de los grupos literarios amazónicos? Porque Jorge Najar dice que lo de los grupos también es un poco complicado hablar. Él prefiere hablar de poetas. ¿Tú coincides con eso o ahí hay una divergencia de pareceres? Bueno, yo justifico los dos. Yo justifico, porque tú sabes que son opciones personales. Sí. Yo te diría algo parecido a lo que dice Jorge, ¿no? Yo soy un escritor solitario, ¿no? Yo vivo metido en mi casa, en mi biblioteca, escribiendo, leyendo, y no concurro a muchas actividades. Son muy pocas las actividades culturales a las que yo concurro, ¿no? De tal manera que yo nunca he sentido la necesidad de trabajar en grupo, ¿verdad? Pero he visto lo bueno que es eso. Yo creo que... Juntarse para conversar. Yo creo que, por ejemplo, esa relación amical entre Jorge y Roger Rurril fue fructífera. Porque siendo tan amigos, pero tenían un espíritu de competencia muy sana, indudablemente, ¿no? Y eso creo que les ayudó muchísimo a persistir en la actividad poética. El otro grupo también, ¿te acuerdas? El grupo de Ana María. El grupo Urquituto. Urquituto, igual, ¿no? Yo creo que casi es inexplicable la poesía de ellos sin el grupo. Sin el grupo. Se nota claramente el diálogo que ha habido entre ellos. Comparten muchas visiones del grupo. Primero Bubinzana, después Urquituto. Urquituto, sí. Y después ya nada, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Lamentablemente, ¿no? ¿Eso grafica un poco la decadencia de la poesía amazónica o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo diría, yo enmarcaría eso en una concepción más amplia. Yo creo que hay una, no te puedo decir decadencia, pero sí se nota un desaliento cultural, ¿no? Este, por ejemplo, no hay el clima cultural que tuvimos en Iquitos en los años 70, 80, 90, ¿no? Sí, por ejemplo. Ese clima ha cambiado. ¿Por qué? ¿Cuál es tu percepción de ese cambio, esa explicación de ese cambio? Yo creo que hay muchos factores. Hay muchos factores. La crisis económica, la salida de muchas personas que pudieron haber hecho algo importante en Iquitos y salieron, se vinieron a Lima o a la cosa, algún sitio, ¿verdad? Y, por otra parte, también un poco la crisis de la que estamos viviendo en esos momentos, ¿no? Entonces, eso también afecta a la vida intelectual, ¿no? ¿Los intelectuales amazónicos tienen que salir para entender más la Amazonía o no? Sí. Sí. ¿Y los que no salen? Bueno, los que no salen se quedan con una visión muy estrecha. ¿Así? Claro, claro. Porque, este, mira, cuando un poeta sale de su pueblo, de su ciudad, este, y radica en otra, entonces tiene la oportunidad de contrastar, ¿verdad? Y, entonces, eso le da elementos, nuevos elementos de juicio, nuevos elementos de creación. Mientras que, digamos, el creador o el poeta que se mantiene encerrado en un solo ambiente, pues, su entorno resulta muy pequeño, ¿no? Pero si hubiera, por ejemplo, un intercambio mucho más frecuente, los poetas de Loreto vinieran a Trujillo, o salieran a Lima, o a Ejipa, o a Cusco, yo te aseguro que los jóvenes intelectuales... Algo germinaría por ahí. Totalmente, totalmente. Comenzarían a tener otra visión diferente. Mira, este, yo te puedo dar un ejemplo personal, que no tiene nada que ver, indudablemente, con la poesía, pero yo salí por primera vez fuera de mi país, en 1964, e hice un viaje a... Fui a estudiar a Costa Rica, y estuve ahí cuatro meses. Y después de conocer Costa Rica, conocer Panamá, ¿no? Y me cambió la visión de Perú. Yo tenía otra visión de Perú, ¿no? Cuando comparé, y esto, vine ya con otras ideas, ¿no? Entonces, definitivamente, el cambio de mundo te da otra visión, te enriquece. Para terminar esta conversación, tú estás fuera de Iquitos hace mucho tiempo. Sí, así es. Desde fuera, ¿cuál es la visión que tienes de Iquitos? Hoy, de Iquitos hoy. ¿Qué noticias te llegan desde Iquitos? No muy buenas, no me llegan muy buenas noticias, pero a pesar de todo, sigo pensando que para mí es una ciudad de ensoñación. Ahí está mi vida, ahí está mi vida. Yo me veo constantemente caminando por próspero, me veo en la plaza de armas, me veo en mi casa, ¿no? Así que no puedo olvidar esa experiencia que tenía. Y recorrerás de nuevo esas calles, seguramente, pues. Ojalá, ojalá tenga esa oportunidad, pero ya te digo, Iquitos para mí es un lugar extraordinario. Yo no puedo, no puedo, no puedo explicar mi vida sin Iquitos. Sebastián.